Bueno, en estos momentos nos estamos desplazando por este lugar, un lugar muy complicado, halagado, un lugar donde el agua del río sale en estas épocas. Y hemos querido venir y cumplir con nuestra promesa de realizar una pequeña fiesta para Rosita. Rosita es una niña especial, con discapacidad, en la cual las familias son en extrema pobreza y juntamente con Kimberly y Off the Trail Mission, estamos con mucha alegría y mucha emoción para empezar su fiesta. Feliz por este tiempo, por esta niña, es un día muy especial, 15 años, es muy importante. Gracias a Dios para dar un poco de felicidad en este momento. Entonces, estamos yendo a la casa de Rosita. Los que van a decir a Rosita, que voluntariamente ha dejado muchas cosas que hacer, estar acá. Esta es una noble causa y Dios también te va a bendecir tu trabajo. Porque también nosotros, así como ellos, todos estamos viniendo sin ningún interés para cumplir nuestra promesa. Y quiero agradecer también a la señora Kimberly, de la comunidad cristiana Off the Trail Mission, que hace posible que todas estas cosas podamos traer ayuda para ustedes. Y que después vamos a traer más ayuda y también a la población de acá, ya que están afuera los vecinos. Estamos celebrando un cumpleaños. Cumpleaños. ¿Y el cumpleaños de quién? De la revoguita. ¿Y cuántos hay entreponados? ¡15! ¡13, 14, 15! ¡Hasta aquí la febvia! ¡No, qué perra que después de no ser mi hijita así! ¡Ciego, eh! ¡15 años que mi hijita está así, no, no puede caminar! ¡Alegre, estamos alegres! ¡Rositas! ¡Vuelve la mano! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quieren su premio? ¡Sí! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!